Podría ser la primera vez que la Universidad de Granada llevase a cabo un despliegue de estas características. El preparador de estos internos destaca el nivel al que se han involucrado los organismos implicados. Estoy encantado con la colaboración, pero estoy hablando a niveles muy altos de la Administración, con el cariño, con la entrega y con la disposición siempre positiva a que las cosas salgan bien. Grosso reconoce que lo más complicado es que recuperen la confianza en sí mismos y en que estudiar merece la pena, que el esfuerzo tiene un resultado positivo. Pero una vez que ellos van viendo, empiezan a probar un examencito, y se van creciendo, y se van creciendo, y hay que pararlos algunas veces, hay que pararlos algunas veces y decirles, no, esto no te lo tienen que estudiar, si yo dije que hasta el tema tal, entonces hay que pararlos. Quizás sea ese el hándicap, pero que se resuelve relativamente pronto. Estos alumnos de Fuerte Mendizábal tienen menos horas lectivas que el alumnado de bachillerato de los institutos de la ciudad, pero su motivación no decae por ello. Tenemos muchas más horas que hace unos años, muchas más. Y bueno, yo todos los años voy pidiendo un poquito más, no hay nunca ningún problema, ni por parte del centro penitenciario, ni por parte de la Administración, por parte del Ministerio, el Instituto por supuesto mucho menos, y entonces todos los años se va poquito a poco convirtiendo aquello más en una escuela, hasta el punto de que hoy por hoy van muchos profesores allí a dar clases, hay bastantes más horas, siguen sin tener las mismas horas que un alumno en unas condiciones de libertad, pero poquito a poco va cambiando la cosa de manera francamente notable. Para Pepe Grosso, los buenos resultados de este alumnado saben mejor. Estamos encantados por eso, porque es una esperanza y una luz que entra de pronto maravillosa.